Bueno, buenas noches a todos. En la previa es una diferencia que deja la llave abierta, pero es una diferencia también buena para ir a la revancha, ¿no? Dos goles a favor y no recibir goles siempre es una ventaja de cara a la revancha, pero también sabemos que enfrentamos a un muy buen equipo, no va a ser fácil en Guatemala, así que es un partido de 180 minutos, pasaron 90, vamos ganando 2 a 0, ojalá que podamos clasificar. Creo que quedó corto el partido, podríamos haber hecho algún gol más, prácticamente no hemos sufrido, hemos sufrido un poco alguna contra que no ha terminado en el arco cuando intentamos ir a buscar el tercer gol, pero en línea general fue un muy buen partido del equipo, teniendo en cuenta que se juega sin gente, sin la ayuda de la gente de afuera, la verdad que el equipo lo tomó muy bien y lo interpretó muy bien, que es lo más importante. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Cinco minutos maravillosos del equipo y un partido bien llevado, le dejan prácticamente las puertas de la clasificación a las semifinales. Sí, bueno, a ver, yo creo que un gol más hubiera dado un envío más grande, teniendo en cuenta los dos goles del inicio y las situaciones que hemos tenido, es una pena que no hayamos podido concretar otro más, pero también es bueno que no nos desorganizamos, porque a veces esa desorganización te lleva como un par de veces a recibir contras que te pueden complicar el partido. Entonces, el cero en el arco también es muy importante. Si tenemos la suerte de concretar un gol en Guatemala, obligamos a Comunicación a hacer cuatro. Bueno, entonces, es una ventaja inicial aceptable, pero todavía no está cerrado, hay que jugar. Es un buen paso, pero falta bastante. Igual el esfuerzo de los jugadores fue impresionante y me voy muy contento. Sí, pero también veía que con el 2 a 0 Comunicaciones tampoco salía a presionarnos. No es que salía a buscar el gol. Entonces, nosotros tampoco nos volvíamos locos por pasar con mucha gente, porque teníamos miedo de recibir una contra. Creo que después con el cambio de Maidana en el final, ahí pudimos tener la pelota y llevar el partido a la otra mitad cancha, que estaban los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo. No fue parecido a lo del domingo con España, pero le dimos alguna posibilidad de complicarlo, aunque sea con centros. Ya con el ingreso de Maidana, con buen manejo de pelota que tiene, pudimos salir del campo nuestro. Y yo creo que los dos... Lo que pasa es que Jorge le está agregando algo que también está esperando Coito en la selección. Es el trabajo cuando no la tiene. Y si uno lo mira, Álvarez no solamente juega bien, sino que hoy trabaja muchísimo para el equipo y sabe que tiene que hacerlo para poder jugar en la selección. Así que yo creo que también fue un muy buen partido de la dupla, se entienden muy bien y la verdad estoy conforme con lo que han hecho. Profe, buenas noches. Jimmy Barabona Plus, TV Canal 39. ¿Qué tanta tranquilidad le deja a esta ventaja de 2 a 0 para el partido? No, 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 tranquilidad, en el fútbol nada, no. Porque el fútbol es extraño. Vos hiciste dos goles en cinco minutos, parecía que podía, y se quedó ahí en el partido. No sabés qué puede pasar en Guatemala. Un gol de ellos puede acrecentar a la gente, levantarla, puede pasar de todo. Simplemente creo que es una ventaja. No es lo mismo ir 0 a 0 o perdiendo 1 a 0 o 2 a 1 o 1 a 1. Es una ventaja aceptable. Con ningún gol en contra, te da la posibilidad de plantar de una manera, no digo tranquila, pero a pelear de otra manera. Buenas noches, profe. Caleb Alvarado, Break Deportivo. En los primeros minutos, muy bien, metieron los primeros dos goles, que al final son los únicos goles del partido. Referente a lo que se viene para el partido de Guatemala, ¿cómo piensa que va a ser el partido? ¿Cómo va a plantear ese partido? Y bueno, a ver, nosotros la equivocación número uno que podríamos hacer es entrar a defender el resultado pensando, yo creo que tenemos que hacer un partido similar al de hoy. Lógicamente que el escenario es distinto, porque jugar de visitante, con gente en contra, eso ayuda también al rival. Pero bueno, la intención es trabajar, hacer un partido parecido al de hoy, estar más cortos, aprovechar los espacios que podemos llegar a tener con un equipo jugado al ataque. Así que, estos son los que creímos antes de ir a jugar, después hay que ver qué pasa cuando vamos. Repito, no es un partido de 90, yo creo que es un partido de 180 minutos, terminó el primer tiempo y ahora tenemos que jugar el segundo. Vamos a ver cómo va todo. Profesor, buenas noches. Alexander Enamorado, quería preguntarle por el Patón Mejía. Ante el Real España lo vimos de lateral derecho, lo hizo muy bien. ¿Qué le pareció en este partido y si lo seguiremos viendo en esta posición? Y la verdad que volvió a jugar muy bien. La gente me pregunta por qué juega de lateral derecho teniendo a dos laterales, porque a lo mejor volvió mejor al Patón, y es así. Pero bueno, gracias a Dios no hubo rotación y ganamos, así que tenían razón ustedes, ahora vamos a seguir. No, pero vos fijate que lo que yo les decía en la conferencia, no es lo mismo el desgaste que hacemos nosotros cada tres días. Este partido que jugamos hoy internacional, con calor, con lluvia, no es lo mismo que un partido de campeonato normal. El desgaste es terrible. Y nosotros jugamos dentro de dos días y medio con calor a las cinco de la tarde acá. Entonces vos fijate que la calle terminó agotado. Bueno, hay que analizar para el domingo qué vamos a hacer. Pero el Patón lo vi muy bien y lo está haciendo bien. Y bueno, la intención es que mientras que él siga de esta manera, y Pineda está muy bien en la mitad de la cancha también, así que es una idea que sigan así. Nuevamente, última. Referente al estadio, ha jugado cuatro partidos con usted aquí, Olimpia, solo ha recibido un gol. Y ha ganado tres de cuatro. Buen récord ahí. Y si usted como referente del fútbol internacional, le haría un llamado a CONCACAF, con el tema del castigo. Pero sí. Buen récordísimo el entorno, muy triste. ¿Sabés por qué? Porque este partido hoy con gente estaría lleno. Entonces, estaría lleno. No digo que está mal que vengamos a jugar acá. Porque si hay que dar una pena, me parece bien que vengamos a jugar acá, porque la pena era para Tegucigalpa. Pero con gente hoy, además la imagen que gira el mundo, el estadio vacío, el mejor lleno. Además, acá en San Pedro no pasó nada malo. Y el fútbol hondureño, yo juego todos los fines de semana jugando y no pasa nada. Pasó una vez, lamentablemente, lo que todos sabemos. Pero pasa en todo el mundo. Yo creo que, vuelvo a repetir, para mí hay que erradicar a los violentos. No al hincha genuino, a la familia, a la gente que viene a ver fútbol. Los 25.000 que podrían haber venido hoy, que tenían ganas de ver fútbol, a eso no hay que echarlos del fútbol. Pero bueno, son decisiones, hay que aguantarlas. Lo bueno que pudimos, más allá de todo, sacarlo adelante. Buenas noches, profe. Mayra Pastrana, de HRN. ¿La salida de Matías Garrido es debido a alguna lesión? No, porque estaba con un golpe y podía contracturarse. Entonces, para evitar lesiones, optamos por sacar y darle unas minutos a Matías Morales también. Profe, buenas noches. Laura Andino, de CBC Deportes. Hace unas preguntas atrás, respondía de que va a seguir repitiendo este once que fue el día de hoy. No, no, no. No creo que el domingo estos once estén todos impecables para jugar. Teniendo en cuenta también que viene el jueves jugamos de vuelta una definición y dos días y medio después tenemos que jugar un clásico. Entonces, tenemos que analizar muy bien la semana. ¿Qué es más importante? Yo creo que si le pregunto a la gente qué es más importante, me dice Motagua. Pero bueno, trataremos igual de lograr todas las competencias. Yo creo que tengo que pensar en Real Minas ahora, ver quién está mejor, he traído 24 jugadores, nos vamos a quedar acá en San Pedro. Y después la semana que viene, bueno, preparemos la semana de la mejor manera, paso a paso, el partido que viene y lo iremos preparando para cada uno. Ok, gracias. Buenas noches.